María la que rompe tradiciones Porque Dios es quien dispone que así tenga que pasar Y es que llena de razones en un mundo de varones Quiso traer el amor sin importarle el que dirá María la que un día fue elegida La mujer que dio su vida por Jesús hasta el final La rebelde de su tiempo que acompañaba en silencio La mayor revolución de amor que el mundo iba a cambiar Virgen de la sinodalidad De esa forma quiero caminar Y seguir a Jesucristo que se entregó sin condiciones Queriendo enseñar al mundo la manera de amar Virgen de la sinodalidad De esa forma quiero caminar Y que dentro de la iglesia actuemos Con coherencia siendo duro fiel reflejo De Jesús con los demás Virgen de la sinodalidad María la que camina día a día María la que camina día a día María la que camina día a día con gentiles publicanos Como lo hacía Jesús Solo sería su ejemplo sin ningún detenimiento Virgen de la sinodalidad Es quien anda con la iglesia que peregrina hacia Dios Virgen de la sinodalidad Virgen de la sinodalidad Virgen de la sinodalidad Virgen de la sinodalidad Que dentro de la iglesia actuemos con coherencia Virgen de la sinodalidad 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 De esa forma quiero caminar Servir, participar Juntos mujeres y hombres Queriendo enseñar al mundo La manera de amar Virgen de la sinodalidad De esa forma quiero caminar Dentro de la iglesia Juremos con coherencia Siendo puro fiel reflejo De Jesús con los demás De la sinodalidad Siendo puro fiel reflejo Siendo puro fiel reflejo